Durante un operativo realizado por la Policía de Infancia y Adolescencia, con el apoyo de la personería de Pereira, a través del Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz, fueron halladas en las últimas horas 15 menores de edad, en situación de calle y sin la compañía de un adulto responsable. La mayoría de estas se encontraron en diferentes residencias, se investiga si eran explotadas sexualmente. Bueno, estamos en un operativo muy importante que realiza la Policía Nacional, con el acompañamiento de la Comisaría de Familia Nocturna, y pues el nuestro, en el sentido de determinar y establecer nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle y en aparente explotación sexual. Se realizó un operativo como resultado del cual se pudo determinar un número superior a 12 adolescentes que se encontraban en situación de riesgo, que fueron conducidos hasta la Unidad Permanente de Protección a la Vida para realizar los procesos subsiguientes. Celebramos y apoyamos este tipo de operativos, pero sin embargo hace falta cierta articulación institucional que permita que estas niñas tengan una protección adecuada. Esperamos que se continúen realizando porque hemos sido una de la entidad que hemos hecho los mayores, llamados desde el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz, para que estas niñas, que nuestras niñas peregrinarias y nuestros niños sean objeto de protección y que les estén en las calles de la ciudad corriendo riesgo. Estas entidades continuarán con los recorridos nocturnos y pidiendo la articulación de más autoridades para determinar qué tan grave está la situación en la ciudad. Esperamos que se sigan llevando a cabo este tipo de diligencias y ahí estaremos acompañando y todo lo que sea necesario para denunciar este tipo de conductas y por supuesto para restablecer los derechos. Lo que haremos próximamente es a una mesa de trabajo porque requerimos mayor compromiso de entidades con el Instituto de Ambiente de Bienestar Familiar y pues también acompañamiento psicosocial por parte de la administración municipal.